De vez en cuando me da por llamarte Todavía tengo ganas de tocarte Que con orrea mami que me faltes Lo dejo todo pa' recuperarte Regálame otra noche Que yo todavía no te olvido No estamos pa' reproches Es que contigo fui muy posesivo Te extraño Tus recuerdos a mí me hacen daño Se yo pensando en ti, pasan los años Te quiero a ti, mami, aquí en engaño Te extraño Tus recuerdos a mí me hacen daño Se yo pensando en ti, pasan los años Te quiero a ti, mami, aquí en engaño Esperando que vuelvas Recuerdando los videos a cámara lenta Baby, no te mientas Si es de que yo no estoy, no te ves muy contenta Porque yo sé que me extraña como yo a ti te extraño No se me olvida los polvos en el cuarto y en el baño Cuando en el carro chingando formamos un empaño Y ahora me maltrato llenando de lágrimas el paño Todavía recuerdo cuando tú me lo decías Que si no cambiaba, pues te perdía Y aunque yo fui quien cumple muchas de tus fantasías Esto se derrumbó y esto fue culpa mía Te extraño Tus recuerdos a mí me hacen daño Se yo pensando en ti, pasan los años Te quiero a ti, mami, aquí en engaño Te extraño Que yo te escuché que yo te escuché Que yo tu labio no te olvido Me estamos pa' reproches Es que contigo fui muy posesivo Te extraño Tus recuerdos a mí me hacen daño Se yo pensando en ti, pasan los años Te quiero a ti, mami, a quien engaño Te extraño Tus recuerdos a mí me hacen daño Se yo pensando en ti, pasan los años Te quiero a ti, mami, a quien engaño